Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes feliz martes amigo de noticias la última carta que escribió el cantante el danny a su familia y amigos se sabe que él estuvo varios días en el hospital y ya se encontraba preocupado que porque no lo mandaban ya a casa a descansar que tanto le estaban haciendo entonces ya estaba preocupando a él mucho su salud y sabe que dejó una maravillosa carta ya en sus últimos días no se sabe qué día que se las voy a leer a continuación y dices a veces lo mejor que puedes hacer es no pensar no preguntar no imaginar no obsesionarte solo respirar y tener fe en que todo saldrá bien diosito mío bendíceme y aquí saldré con vida amén se sabe que amigo de noticias él ya se encontraba preocupado de tantos días en un hospital pues como vengo diciendo de cuba la verdad que no sé si era daban buena atención daban la mejor atención en ese hospital se sabe que también el sensei del danny estuvo también mandando saludos a varios amigos dedicándole que estaban cantando entonces él estaba dando lo mejor igualmente para anthony la melodía el niño de oro sigue dándole a la música le decía el danny espero que esté bien y gracias por escuchar no se te quiere de todo corazón se escucha decir al danny en la grabación se sabe también amigos de noticias que ya en los últimos días el danny ya se sentía muy mal digamos que esto fue de un día a otro el danny falleció un día un día atrás estaba bien y el día que fue el sábado ya cuando vimos la noticia que falleció entonces fue una un fallecimiento muy extraño muy raro ya ustedes ya habían escuchado noticias atrás pero bueno amigos de noticias esa fue la última carta que el danny una carta muy linda la verdad que dedicada a dios el pidiéndole a dios que lo sacara de ahí que él ya quería estar con su vida con su familia con su esposa pero bueno ahí están las consecuencias lo que pasó con el danny amigos de noticias muy lamentable amigos de noticias que más les puedo decir más adelante más información al respecto si llega a suceder yo soy entérate con víctor ya saben a todos muchas gracias y aquí estoy yo apoyando siempre al yo humil a la esposa a todos a toda cuba siempre envío mi fuerza mis condolencias mi pésame todo nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo